¿Ya haces estos ruiditos al levantarte de una silla? Pues ya va siendo hora de cuidar tus articulaciones. Las articulaciones son las uniones entre los huesos y hacen que el esqueleto sea flexible. Sin ellas, el movimiento de nuestro cuerpo sería imposible. Todos y cada uno de los movimientos que hacemos durante el día y que también hacemos por la noche al dormir son las articulaciones haciendo su trabajo. Están formadas por huesos, músculos, membrana sinovial, cartílago y ligamentos. El líquido sinovial es el principal componente de las articulaciones. Y el cartílago está en segundo lugar de importancia, ya que recubre las superficies óseas articulares y actúa como amortiguador en los movimientos de desplazamiento entre las mismas. Es muy común que con el paso de los años disminuya la capacidad de regeneración de los huesos y el cartílago de las articulaciones. Y cuando esto ocurre, aparece el dolor articular. Si este dolor se intensifica o ocurre algún tipo de daño o desgaste, puede aparecer rigidez de la articulación y eventualmente podría dejar de ser funcional. Y en el largo plazo puede derivar en artrosis o artritis reumatoide. Pero antes de asustarte por un dolor de rodillas, mejor te invito a que descubras en este nuevo video de Red Atom Internacional una serie de consejos que pueden ayudarte a mantener la buena salud de tus articulaciones para que sigas y sigas y sigas. ¡Comenzamos! Cuidado de las articulaciones es esencial y hay acciones bien básicas que podemos hacer para que se mantengan en buen estado, como hacer estiramientos y ejercicio suave de forma regular. Por ejemplo, podemos optar por caminar, andar en bicicleta o nadar. Claro, como hobby y no como para competencia, porque si entrenamos enérgicamente o hacemos ejercicios intensos, estos pueden ser contraproducentes para nuestras articulaciones y generar desgaste. En especial si no cuidamos nuestra alimentación e incluimos suplementos para mantenerlas en buen estado. Por ello, recomendamos el consumo de frutos secos, pescados azules, cítricos, aceite de oliva y verduras y hortalizas. Además de procurar mantenernos en nuestro peso saludable, porque el sobrepeso aumenta el desgaste de las articulaciones. Y dado que el colágeno es el principal componente del cartílago, en caso de que hubiera desgaste, se debe poner especial atención al consumo de colágeno, que podría ser mediante la gelatina y los caldos de huesos de vacuno para empezar. O también podrías optar por consumir la vitamina que potencia la generación natural de colágeno en nuestro cuerpo, la vitamina C. Para esto, te recomendamos Color Food Vitamin C o Color C de Atomy, un producto que en cada sobre te aportará más del 100% de los requerimientos mínimos diarios de vitamina C y es obtenida de frutas y verduras. Más saludable, imposible. Otro nutriente del que no se habla tanto, pero que ha demostrado que puede proporcionar beneficios en la salud articular debido a sus propiedades antiinflamatorias son los ácidos grasos omega-3, por lo que pueden ayudar a reducir la inflamación en las articulaciones y aliviar el dolor en personas con afecciones como la artritis reumatoide. Además, el omega-3 también puede ayudar a mantener la función normal del líquido sinovial, mismo que actúa como lubricante para las articulaciones. Un líquido sinovial saludable ayudará a promover la movilidad y la flexibilidad, evitando así la rigidez y la incomodidad. Si estás buscando un omega-3 de alta calidad, podemos recomendarte Alaska e omega-3 de Atomy, un producto que con solo dos cápsulas al día te aportará ácidos grasos omega-3 de alta calidad y pureza, y que además está adicionado con extracto de cúrcuma, una especia que tiene efectos antiinflamatorios y ayudará a potenciar los efectos benéficos contra la inflamación de articulaciones que de por sí tienen los ácidos grasos omega-3. Otros nutrientes beneficiosos para las articulaciones son la chondroitina, glucosamina, ácido hialurónico, magnesio y calcio, entre otros. Estos nutrientes que hemos mencionado, la vitamina C y el omega-3, tienen una función o una serie de funciones más bien general como para favorecer a nuestra salud, y entre todos sus beneficios pueden aportar efectos favorables en la salud de las articulaciones. Pero si estás buscando nutrientes cuya función específica esté enfocada en el mantenimiento y mejora de la salud de las articulaciones, necesitas probar Turmasin MSM de Atomy. Si ya has consumido otros productos de Atomy, este es un poco diferente a lo acostumbrado, porque en el blister vienen dos tipos de pastillas. Unas son de color blanco y las otras son de color café. De hecho, la forma de consumo de estas también es especial. Las pastillas color café se toman por la mañana y las blancas se toman por la tarde. Y por obvias razones, toca explicarlas por separado. Empecemos con las pastillas color café. Estas tienen escrito las letras T-M-C, haciendo referencia a Turmasin. Así que empezaremos hablando de este ingrediente. Pero primero, un paréntesis. Cuando en otro video hablamos del producto Grencera F, les decía que el nombre del producto era también el nombre del ingrediente principal, un extracto patentado extraído de la madreselva japónica. El caso de Turmasin MSM es similar. Turmasin es una marca registrada que ampara un principio activo que se extrae de la cúrcuma. Así que en adelante, cada que digas solo Turmasin, estaré haciendo referencia al ingrediente y no al producto de la compañía. Para que tengamos una idea de qué tan especial es este principio activo, debemos saber que se requieren 600 kilogramos de cúrcuma, además de un proceso patentado de 13 pasos, para conseguir solo 30.5 gramos de Turmasin. Turmasin es un polisacárido, también conocido como ácido pecumárico, que ha demostrado tener capacidad antiinflamatoria y antioxidante, por lo que diversos estudios destacan su capacidad para reducir el dolor y aliviar los síntomas de la artritis. Su dosis de consumo aporta altos niveles de concentración del principio activo para una rápida mejora de los síntomas de la osteoartritis, además de permanecer en el cuerpo por más tiempo para así tener una acción prolongada. También puede usarse con intenciones preventivas. En el año 2020 se realizó un estudio en adultos saludables durante 84 días. En este estudio se pretendía medir los efectos de Turmasin en dolores de rodillas causados por realizar ejercicio extenuante durante un lapso de 10 minutos. La conclusión fue que es eficaz en comparación con el placebo para aumentar el umbral del dolor y el ROM, que sería el rango de movimiento de la rodilla. La pastilla café no solo contiene Turmasin, también contiene selenio, un mineral del cual lo que tienes que saber es que si presentaras una deficiencia de este, podría causar la enfermedad de Caching Beck, un tipo de artritis que causa dolor, inflamación y pérdida de movimiento en las articulaciones. Así que el selenio debe consumirse en dosis adecuadas de entre 50 y 60 microgramos al día como prevención de enfermedades articulares. Además, es considerado como un poderoso antioxidante. En cuanto a la pastilla de color blanco con letras que dicen MSM, estas son las siglas de metilsulfonilmetano, una sustancia que es utilizada para el tratamiento de la osteoartritis y también se usa para el dolor y la hinchazón. De entre sus propiedades más conocidas, se puede destacar que reduce el estrés oxidativo que se produce, sobre todo cuando hacemos ejercicios de alta intensidad. Calma los dolores articulares, ya que es un estupendo antiinflamatorio y analgésico natural. Gracias a esas propiedades antiinflamatorias, puede ayudar en el tratamiento de enfermedades como la osteoartritis y la artritis reumatoide. Además, produce cantidades generosas de colágeno, mismo que es esencial para las articulaciones. Otros ingredientes que encontraremos en Turmasin MSM de Atomy son Magnesio, que en niveles adecuados ayuda a mantener los músculos relajados, lo que puede ser beneficioso para quienes padecen dolores musculares y articulares. Calcio de algas, que es recomendable para el tratamiento de enfermedades como la artritis, síndrome de fatiga crónica, osteoporosis, reuma, dolores musculares y articulares, entre otras. Fermento de adquirantes. Según estudios, en combinación con el MSM, podría mejorar la osteoartritis debido a sus propiedades antiinflamatorias y protectoras del cartílago, ya que el proceso de fermentación potenciaría las propiedades de los ingredientes activos. Extracto de almejas de concha verde de Nueva Zelanda. Aunque no hay una explicación clara de por qué hace lo que hace, hay evidencia que sugiere que auxilian el tratamiento de la osteoartritis, ayudando a reducir el dolor. Y glucosamina, una de las sustancias que el cuerpo usa para formar tendones, ligamentos, cartílagos y el líquido que rodea las articulaciones. Entonces, en resumen, ¿qué nos puede aportar Turma sin MSM de Atomy para la salud de las articulaciones? En cuanto a los beneficios preventivos, el aporte diario del selenio que contiene previene la aparición de enfermedades articulares por deficiencia de este mineral. El aporte de MSM previene la inflamación de las articulaciones para evitar la aparición de la osteoartritis. El aporte de Turma sin mejora la resistencia de las articulaciones ante actividades físicas intensas, ya sean por trabajo o por deporte. En cuanto a los beneficios correctivos, no podemos asegurar que habrá regeneración de cartílago o que va a desaparecer el dolor por causa de la artritis reumatoide o el dolor por dislocaciones o por golpes en las articulaciones, pero sí habrá una reducción significativa del dolor. La formulación de Turma sin MSM tiene un enfoque primordial en la reducción de la inflamación, siendo esta la primer causa de dolor articular, por lo que a menor inflamación, menor dolor. Podemos recomendarlo a personas de cualquier edad que estén realizando actividades laborales o recreativas que requieran un uso excesivo de las articulaciones. Y también para las personas de la tercera edad que por el desgaste natural que se origina con el paso de los años puedan presentar inflamación u osteoartritis. No se recomienda para personas que sean alérgicas a la cúrcuma y debe tomarse solo bajo supervisión médica en el caso de menores de edad y en las mujeres durante el embarazo o la lactancia. No recomendamos exceder la dosis recomendada porque podría causar indigestión o molestias intestinales. La presentación disponible es una caja con 128 tabletas. La dosis recomendada son 4 tabletas al día. Las dos que son de color café por la mañana y las dos que son de color blanco por la tarde-noche. Pueden tomarse antes o después de los alimentos, pero deben tomarse con agua. Para mejores resultados, es importante que consumas Turmasin MSM de Atomy por lo menos durante 3 meses. Y como cada caja contiene 32 dosis, con 3 cajas tienes tu paquete completo. Así que si ya te quejas un poquito al levantarte de la silla o eres un activo deportista o quieres prevenir el desgaste de cartílago, el consumir todos los días tu dosis de Turmasin MSM de Atomy es una buena idea. Compra en tu tienda en línea este y todos los productos que tiene Atomy disponibles para mantener una buena salud. Prueba cada uno de los productos que elijas y comprueba los múltiples beneficios y mejoras que te aportarán. Y una vez que estés tan satisfecho como yo, recomienda a otros que se cambien de marca y elijan Atomy para satisfacer sus necesidades diarias. Y solamente por recomendar, gana recompensas en efectivo que podrás utilizar para comprar más productos Atomy o lo que tú quieras.